Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Como veis, se trata de hablar sobre una introducción sobre la base de datos de SQL CoachBase y fundamentalmente entender su enfoque analítico. Vamos a comentar brevemente sobre AT Sistemas y la línea de negocio de Data & Business, que somos un poquito los protagonistas de este webinar. Vamos a hacer esa introducción con los aspectos más interesantes y a nuestro juicio más novedosos de la base de datos. Vamos a hablar desde un punto de vista práctico sobre la parte más analítica, vamos a ver qué diferencias de servicios tiene CoachBase a nivel analítico y por último comentaremos brevemente los casos de uso que a nuestro juicio dentro del ámbito analítico nos son más interesantes. Bien, lo primero a presentarnos. Vamos a tener la colaboración de Manuel Barba Ramos, que es uno de nuestros ingenieros del centro experto de Big Data, de la comunidad de Big Data en AT Sistemas. Como veis, es una persona con más de 15 años de experiencia, es arquitecto software y además es experto en el diseño e implementación de arquitectura de Big Data. Yo soy Carlos Ortiz, soy el responsable de la línea de negocio de Data & Business y también soy el responsable de la comunidad de BI Big Data dentro de AT Sistemas. Vamos a hablar un poquito de AT Sistemas. Pues a nosotros nos gusta definirnos como una compañía líder en la transformación digital. Fundamentalmente contamos con un equipo de personas de amplia experiencia. AT Sistemas lleva en el mercado más de 25 años y somos capaces de ver la tecnología desde un punto de vista muy global. Esto es gracias al conjunto de comunidades tecnológicas que forman parte del ecosistema técnico de AT Sistemas. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la de BI Big Data y fundamentalmente de la línea de negocio de Data & Business. Como vemos en este gráfico, somos una línea de negocio que tratamos de dar cobertura a todos los niveles dentro del proceso del dato que aparece en una compañía. Desde la parte de consultoría, la parte de arquitectura informacional, que es donde hoy vamos a fundamentar este webinar dentro de una de las herramientas que podemos utilizar o que solemos utilizar en despliegue Big Data como Scrooge Base. También somos expertos en gobierno del dato. Nos gusta mucho el Business Intelligence desde un punto de vista incluso de montar y de diseñar esos sistemas informacionales que luego ayuden a generar esas analíticas avanzadas para una compañía. Tenemos un centro experto además especializado en inteligencia artificial y analítica avanzada y cuidamos y nos gusta trabajar con especial dedicación todo lo que es la explotación y la visualización de estos datos en cualquier ámbito de este ciclo que estamos viendo. Para nosotros la representación al final es fundamental. Si no lo hacemos bien, puede que se vea enturbiado todo el resto del ciclo del proyecto que hemos trabajado. Sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Manuel Barba, que nos va a hacer este viaje por CoachBase y sus características fundamentales en la parte analítica. Manuel, cuando quieras. Bueno, vamos a ver entonces una introducción a CoachBase. Bueno, es decir, en primer lugar que CoachBase es una base de datos no SQL distribuida, orientada a documentos que se almacenan utilizando el paradigma clave-valor. CoachBase proviene de la unión de CoachDB y MemBase y por tanto combina el modelo de datos orientado a documentos y las capacidades de indexación y consulta de CoachDB con las capacidades de alto rendimiento y fácilmente escalables de MemBase. Todo eso para crear una base de datos robusta, fiable y escalable. CoachBase es una base de datos diseñada para cumplir con los requisitos de las aplicaciones actuales y que tiene un amplio abanico de casos de uso en los que puede ser utilizada. De los cuales puede destacar como alternativa a base de datos relacionales en escenarios Big Data y BI, ya que ofrece una integración muy buena con este tipo de herramientas. Puede ser utilizada también en escenarios de caché distribuida como una alternativa a Redis y también, por supuesto, en aplicaciones de movilidad y en todas aquellas aplicaciones que tienen que ver con IoT. Las características más importantes que presenta CoachBase es que almacena documentos en formato JSON sin esquema definido. Tiene un lenguaje propio de consultas que es NICL. Este lenguaje es SQL con características propias para documentos JSON, lo que posibilita la realización de consultas SQL sobre documentos JSON. Esto es una característica muy importante ya que la mayoría de las bases de datos SQL no pueden realizar consultas mediante SQL estándar. Tiene varios servicios, como por ejemplo el servicio de datos, de consultas, de indexación, analytics, de búsqueda de texto y vending. Es fácilmente escalable. Dispone de una memoria caché integrada que ofrece un alto rendimiento y una latencia muy baja tanto en operaciones de escritura como de lectura. Esta es una de las grandes ventajas que presenta CoachBase. La información se persiste en disco y se replica en el clúster de manera asíncrona. También tenemos la posibilidad de tener alta disponibilidad debido a la replicación de datos dentro del mismo clúster, así como la utilidad Cross Data Center Replication, que permite efectuar la aplicación de datos entre centros de datos remotos para implementar configuraciones de alta disponibilidad en modo activo-activo o activo-pasivo. Se integra con herramientas de ecosistema Big Data como puedan ser SPAR o Kafka y también es posible conectarla con herramientas de visualización y análisis de datos como Power BI, Clip o Tableau. Soporta varios tipos de infraestructuras, entornos físicos, virtuales, en la nube, en contenedores, en particular se puede desplegar sobre Kubernetes. Y tiene APIs de programación en varios lenguajes, en Java, en Python, en C, en Node, etc. Vamos a ver ahora una serie de conceptos clave dentro de CoachBase, entre los que cabe destacar los siguientes. Los documentos, es el primer concepto importante, la información en CoachBase se organiza en documentos. cada documento se identifica de una manera única por una clave, que es el ID de documento, y a esta clave le corresponde un valor que es el contenido del documento. Las claves o identificador único de documento es un atributo, un ID definido por el usuario. Esto es importante, o sea, no es un identificador interno de CoachBase. Y el valor correspondiente, pues es el, a la clave, es el documento JSON. Es un documento con JSON típico, pues cada documento tiene uno más atributos, cada uno de los cuales tiene un valor. Estos valores pueden ser, pues, tipos básicos, como un número, un string, un booleano, o un tipo complejo, como un documento embebido o un array. Los buckets son los depósitos que contienen los documentos y constituyen el concepto central de la organización de documentos en CoachBase. Cada bucket tiene una cuota de memoria asociada, está replicado una o más veces en el clúster, e incluso la seguridad también está definida a nivel de bucket. Los virtual buckets, los buckets están divididos en unidades más pequeñas, que se denominan V-buckets o virtual buckets, y son físicamente, los V-buckets son los ficheros que se distribuyen en el clúster, de forma que cada bucket tiene 1024 V-buckets. Los V-buckets están gestionados internamente por CoachBase, de manera que el usuario no interactúa directamente con ellos. Los nodos son máquinas físicas o virtuales que alojan instancias de CoachBase Server. Y los nodos se agrupan para formar clústeres. Un clúster consta de uno o más nodos en los que se ejecuta CoachBase Server, de forma que los nodos se pueden añadir o eliminar del clúster. Por otra parte, CoachBase dispone de una serie de servicios de forma que los servicios se pueden ejecutar en uno o más nodos según sea necesario. En cuanto a la arquitectura de CoachBase, tenemos varias capas. Por una parte, tenemos el almacenamiento. El almacenamiento de datos se realiza en disco, pudiéndose realizar replicación de datos. O sea, los buckets pueden estar replicados, se pueden definir hasta tres réplicas para cada bucket, y esto implica que la replicación se realiza físicamente a nivel de web package. La caché, CoachBase dispone de una caché que permite trabajar con documentos en memoria, lo cual hace que las operaciones de lectura y escritura sean tan eficientes. Por otra parte, están los servicios. CoachBase tiene un servicio de datos, otro de consultas, de índices y de analytics. Estos son quizás los más importantes y aparte también está el servicio de búsqueda de texto y el servicio de venta. El servicio de datos es la base para almacenar datos en CoachBase y se debe ejecutar en al menos uno. Es el responsable del almacenamiento en caché, de la persistencia y la replicación de los datos. El servicio de consultas es el motor responsable de procesar las consultas que se lanzan contra CoachBase. Para ello dispone de, como hemos dicho, de un lenguaje propio, que es un níquel, que permite realizar consultas sobre documentos JSO. El lenguaje tiene operaciones de definición de datos, de DL, y de manipulación de datos, de ML. Después está también un servicio importante, es el servicio de índices, ya que la indesación es una parte muy importante en CoachBase para hacer que las consultas se ejecuten de una manera rápida y eficiente. Entonces, CoachBase tiene este servicio, es el responsable de todas las tareas de mantenimiento y administración de los índices. Además, cuando una consulta se lanza contra CoachBase, el servicio de índices es el que decide cuál de ellos es el más eficiente para la ejecución de la consulta. Y, adicionalmente, tenemos el servicio de Analytics, que es un servicio que está especialmente diseñado para ejecutar de una manera eficiente consultas complejas, con gran carga analítica sobre un gran volumen de documentos. Entonces, mediante este servicio, soporta funciones analíticas complejas, operaciones de unión, de agregación, de agrupación, funciones de ventana, etc. Entonces, este servicio utiliza el mismo lenguaje, el níquel, pero no utiliza los servicios de consulta ni de índices. Lo que tiene es un motor MPP, un motor de procesamiento pasivo paralelo, para realizar las consultas analíticas. Como consecuencia de esto, es recomendable que en entornos de producción el servicio de Analytics esté desplegado sobre nodos específicos. Después, el servicio de Eventing permite ejecución de funciones personalizadas que se activan ante un evento y el servicio de búsqueda permite realizar búsquedas de texto en los documentos almacenados. Aparte de los servicios, después tenemos toda la gestión del clúster, que es una herramienta de interfaz web en la cual se permite realizar una serie de tareas, la monitorización del clúster, la configuración de parámetros, el escalado, establecer una configuración ISDCR, usuarios y permisos, etc. Y también tiene una interpad para el servicio de consulta y Analytics, donde se puede ver la ejecución de las consultas, ver el plan de ejecución, etc. Es importante señalar que en Goodbase la configuración de servicios es personalizada, de manera que los servicios anteriores se pueden desplegar en nodos específicos según las necesidades. Y también es importante que ten en cuenta que no existe el concepto de Master Worker, de manera que todos los nodos son equivalentes. Otra cuestión importante dentro de Goodbase es la replicación de los datos. es un mecanismo para garantizar que no se pierda información en posibles fallos del clúster. Se pueden definir hasta tres réplicas de cada bucket, lo cual quiere decir que físicamente cada uno de los 1024 buckets que lo conforman también estarían replicados. Entonces, tendríamos, si tenemos una replicación de uno, tendríamos los 1024 buckets activos y otros 1024 de réplica. Para las operaciones de lectura y escritura se realizan sobre los buckets activos. Entonces, Coachbase dispone de un mecanismo de file over que garantiza que no se pierde información ante la caída de un nodo. Entonces, si, por ejemplo, el nodo 1, por ejemplo, se cae, lo que sucede es que Coachbase analiza los sub-buckes correspondientes al nodo 1, al nodo caído. Entonces, los sub-buckes tendremos réplicas y activos. Entonces, lo que va a hacer es buscar las réplicas de los sub-buckes activos de ese nodo y los pone en modo activo para que así no se produzca pérdida del servicio. Otra cualidad importante, otra característica importante que tiene Coachbase es la capacidad de XDCR, es Cross Data Center Replication, que proporciona una manera ágil de replicar datos entre múltiples centros de datos dispersos geográficamente, ya sea para escenarios de disaster recovery o para acercar datos a los usuarios que están dispersos geográficamente. La configuración se puede realizar de una manera muy sencilla a través del portal de administración y un par de cuestiones a tener en cuenta en este servicio es que la replicación se realiza por backend de manera independiente. Existen dos mecanismos de replicación que es unidireccional, que en este caso iría de clúster 1 a clúster 2 y bidireccional, que sería de clúster 1 a clúster 2 y de clúster 2 a clúster 1. Estas características son muy interesantes ya que dependiendo de los requisitos de la aplicación es posible replicar solamente un subconjunto de bakes entre los dos clústers, así como elegir selectivamente qué bakes replicar entre los dos clústers y cuáles se hacen de manera unidireccional o bidireccional. Podemos tener un bucket no replicados, un bucket 1, por ejemplo, un bucket 2 en replicación unidireccional y el bucket 3 bidireccional. Y vamos, por último, en esta parte, vamos a ver el escalado de la plataforma. CoachBase habíamos dicho que tenía diversos servicios. Estos servicios se despliegan de manera independiente en los diversos nodos del clúster de forma que podemos tener nodos dedicados a ciertos servicios. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos un clúster de 10 nodos donde 4 tendríamos el servicio de datos y otros 2 específicos para consultas, 2 para índices y 2 para análisis. El CoachBase tiene una característica que es el escalado multidimensional que nos permite escalar el clúster horizontal o verticalmente de manera independiente. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de escalado horizontal sería cuando necesitamos añadir más nodos, por ejemplo, más nodos de datos al clúster porque el volumen de datos va creciendo. Simplemente añadiríamos más nodos al clúster y esto no afecta al resto de servicios. Independientemente, podemos tener un escalado vertical, por ejemplo, sobre el servicio de consultas o el servicio de analytics para dar más capacidad a cada uno. Vale, pues continuando, vamos a ver ahora el punto número 3 de analítica relativa a CoachBase y para ver este punto lo vamos a ver directamente sobre el portal de CoachBase. Si entramos en el portal de CoachBase, vemos, aquí tenemos un clúster donde vemos que tenemos tres nodos. En el primero de ellos tenemos el servicio de datos, query índices, en el segundo el servicio de datos y en el tercero el de datos y analytics. En un caso de producción real, pues seguramente el servicio de analytics estaría en una nueva parte, como hemos dicho. Entonces, bueno, este es un poco el portal de administración de CoachBase, donde tiene varias pestañas, a la izquierda. Entonces, aquí vemos la pestaña de servidores. Haciendo clic en uno de ellos, vemos una serie de características, el sistema operativo, la RAM, las cuotas de cada uno de los servicios, los pas de donde están almacenados los datos. Y en la parte de estadísticas tenemos una serie de métricas relativas al clúster que se pueden ver tanto por nodo como con el conjunto del clúster. Aquí tenemos una serie de buckets que trae de ejemplo CoachBase. Vamos a utilizar uno de ellos para la demo, que es el VR sample, que tiene más un bucket que tiene cervecerías y cervezas. Un ejemplo muy sencillo, pero que nos va a servir para ilustrar el funcionamiento de CoachBase. Aquí podemos ver los documentos. Si editamos uno de ellos, vemos que este es el contenido de un documento, es una estructura J-Song con diversos campos y entre ellos está el tipo. Es un campo definido por el usuario que nos sirve en este caso para diferenciar unos documentos de otros. En CoachBase no existe el concepto de tabla de base de datos y simplemente hay documentos y lo que nos diferencia unos de otros es un campo de definición de documento, de tipo de documento. Y además de los datos tenemos los metadatos asociados a este documento y en concreto el document ID, el ID documento que es la clave del documento. Otro ejemplo es la X-DCR es la utilidad de Cross-Tata Center Replication que hemos definido anteriormente. Aquí simplemente añadir un clúster es un nuevo clúster, es tan sencillo como darle aquí los datos y vamos, la configuración es muy sencilla. Tenemos también la seguridad, aquí podemos definir usuarios, roles, asignar distintos permisos a ciertos usuarios, pues de escritura, de lectura, de administración, sobre los diversos servicios, etc. Aquí tenemos una serie de parámetros de configuración, por ejemplo, las cuotas de memoria de cada servicio, configuración del file over, del rebalanceo y una serie de métricas y de parámetros que se pueden configurar en la pantalla. Y aquí tenemos el servicio de consultas que nos permite lanzar consultas con un níquel contra el servicio de consultas. Tenemos la definición de índices, el conjunto de todos ellos también lo podemos ver por buckets. Estos son los índices definidos para el bucket mirror sample. Y tenemos por último la parte de analytics donde tenemos una interpath para hacer consultas en este caso sobre el servicio de analytics. En cuanto a, bueno, también señalar que añadir un nodo al clúster es tan sencillo como añadir el servidor, darle los parámetros, el hostname, usuario clave y ver los servicios que queremos añadir. Podemos añadir todos o una serie de ellos según el tipo de nodo que queramos, pero es tan sencillo como eso. A continuación vamos a ver un ejemplo, veíamos anteriormente en la presentación que en el caso de CodeBase existen dos tipos de consultas, estamos hablando del servicio de consultas, no el servicio de analytics, el servicio de consultas. Entonces, por una parte tenemos consultas por clave valor vamos a ver un ejemplo, sería este tipo de consultas donde estamos buscando un documento por la clave. Entonces, estas consultas son muy eficientes porque es una búsqueda clave de valor. Aquí podemos ver también el plan de ejecución y vemos que ha hecho una búsqueda por un case can. Estas consultas son muy eficientes. En este caso, no hay servicio de índices involucrados. Sin embargo, existe otro tipo de consultas, que son ya las consultas normales, ya más equivalentes a lo que sería una base de datos relacional, que son completamente distintas a las claves. Entonces, si ejecutamos esta consulta, vemos que en principio es un poco más lenta y si vemos el explain plan es porque está utilizando un índice que es el índice primario. aquí el índice primario es distinto al concepto que se puede tener en base de datos relacional. El índice primario no es un índice por clave primaria, es un índice sobre el conjunto del bucket y está, en este caso, el índice está declarado y está hecho así para que devuelva algún valor. Pero, en realidad, en un entorno de producción este índice no se debe poner porque es muy lento. Entonces, lo que hay que hacer es todas las consultas deben tener un índice correspondiente. Si vamos en el advice vemos que está resolviendo la consulta por el índice primario pero nos recomienda que para esta consulta creemos este índice. Bueno, lo podemos crear aquí mismo. vemos que se está creando ya está creado el índice y si volvemos a ejecutar la consulta vemos que la consulta ha ido mucho más rápida porque ahora está yendo por el índice creado. En Couchbase es fundamental toda la definición toda la política de definición de índices. Es fundamental que todas las consultas tengan un índice asociado para que la latencia de tiempo de respuesta sea óptimo. Si ejecutamos esta nueva query y vemos el splint plan vemos que ahora ha ido por este índice que ya estaba creado y por lo tanto la ejecución de la consulta al tener un índice es bastante rápida. Si vamos aquí vemos que tiene índices suficientes para resolver la consulta. Si ejecutamos esta nueva consulta y vemos el splint plan vemos que ha ido por un índice también los índices son suficientes y en este caso en particular vemos que además está haciendo un cover. El cover es una característica importante que tiene CoachBase que en este caso lo que significa es que como todos los campos de la consulta están presentes en el índice la consulta entera se resuelve en el índice sin necesidad de ir al servicio de consultas. Con esto hemos visto que es posible en el servicio de consultas hacer lanzar queries contra los buckets de CoachBase que son estructuras JSON mediante un lenguaje SQL estándar de manera semejante a si estuviéramos en una base de datos. Y la característica principal que tiene CoachBase es que necesita que todos los campos presentes en la consulta tienen que estar indexados para que el tiempo de respuesta sea mínimo. Esto es fundamental en CoachBase. El servicio de Analytics proporciona la posibilidad de ejecutar consultas analíticas que está diseñado para ejecutar de manera eficiente consultas muy complejas sobre gran cantidad de datos entonces es posible con este servicio incluir en la consulta funciones analíticas operaciones de unión de agregación cálculos relativos a funciones de ventana etc. Es importante que utiliza el mismo lenguaje níquel que el servicio de consultas pero no utiliza ni el servicio de consultas como tal ni el de índices utiliza lo que en terminología CoachBase se conoce como shadow buckets que son copias de datos que se procesan inmediatamente están listos para su análisis mediante un motor MPP dedicado especialmente para este fin entonces como estos shadow buckets se vinculan directamente con los datos operativos en tiempo real las consultas no afectan al rendimiento de los datos operativos de manera que podríamos tener en una misma solución los datos operativos consultados mediante el servicio de datos que sean los bucket 1, 2, 3 de la figura y los shadow buckets del servicio de analytics que se consultan mediante las queries del servicio de analytics entonces vamos a ver un ejemplo también en el portal de CoachBase donde vamos a crear los shadow buckets a partir del bucket de ejemplo que teníamos y vamos a hacer una serie de consultas tanto con el portal de CoachBase como con una herramienta de visualización de datos en este caso Power BI conectada al servicio de analytics bueno este es el interpad de CoachBase para el servicio de analytics entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear un universo de datos un dataverse en terminología CoachBase y dos datasets sobre el bucket que teníamos en el ejemplo anterior y vamos a realizar la explotación de los datos lanzando consultas a través de esta interfaz que nos proporciona CoachBase y adicionalmente vamos a conectar el CoachBase con una herramienta de visualización en este caso Power BI para ver cómo sería la explotación de los datos en este caso teníamos un bucket que era el VR sample del servicio de datos entonces vamos a crear ahora un universo de datos un database esto sería en una analogía con una base de datos relacional sería lo que sería un esquema de y definimos dos datasets sobre el bucket anterior que serían como dos tablas de base de datos empezamos la conexión y a partir de este momento tendríamos ya los datos del servicio de analytics ligados con los datos del servicio de datos y podrían ser explotados lanzando consultas analíticas complejas en este caso sobre el servicio de analytics si ejecutamos una de ellas vemos el resultado igualmente es posible conectar coachbase con powerbase existen conectores para ello instalaríamos un conector en el servicio en el servicio de windows en este caso habría que definir un odbc configurarlo en este caso ya lo hemos hecho es tan sencillo como darle los datos la url usuario y contraseña y el servicio de analytics una vez que tenemos hecha esa conexión mediante power bi nos conectaríamos directamente al servicio de coachbase es tan sencillo como en la pestaña obtener datos más y aquí tendríamos el el conector para coachbase y simplemente tendríamos que tendríamos que decirle el nombre del datasource y el modo de conectividad en este caso en este caso este informe está tirando directamente de los data bears definidos en coachbase entonces vemos aquí por ejemplo en este ejemplo lo que hace es muestra el número de cervecerías en varias ciudades por ejemplo en San Francisco tendríamos 10 y aparecen en el mapa esta misma consulta la podemos ver en el en el servicio de de analytics de coachbase que sería tal como esta entonces vamos a ver ahora un ejemplo bastante interesante de cómo funciona la vinculación de datos nosotros tenemos este dataverse está vinculado con el diar sample del servicio de datos operativos podemos ver también una podemos podemos ver la consulta igualmente en el en la en el servicio de de datos aquí aquí tenemos aquí tenemos documentos y aquí aparecen los 10 documentos entonces si ahora mismo nos vamos al al servicio de datos aquí tenemos los datos en el servicio de datos entonces si nos vamos al bucket correspondiente y añadimos un nuevo documento le damos el document id este sería el nuevo documento que hemos añadido que sería una nueva cerrefería de nombre de sistemas con estos datos entonces cuando le damos hemos añadido el documento y si vamos a a buscar vemos en el servicio de consultas aquí está en el servicio de analytics vemos que en san francisco hay una nueva y si vamos al al servicio de de desde power bay actualizamos y vemos que nos ha aparecido un nuevo un nuevo registro en san francisco que sería este en este caso estos datos que hemos introducido manualmente en este ejemplo en un escenario real pueden ser insertados por ejemplo mediante un proceso SPAR que esté realizando un procesamiento de datos en tiempo real insertando el resultado en los buckets del servicio de datos como estos datos están vinculados en tiempo real al servicio de analytics mediante los shadow buckets que hemos visto coach base nos da la posibilidad de tener una analítica compleja en tiempo real sobre los datos insertados bueno pues hasta aquí llega la la demo de coach base y a partir de aquí ya le doy paso a mi a mi compañero carlos para para ver la parte final del webinar muy muy bien muchas gracias Manuel por la demostración vamos a concretar un poquito sobre casos de uso casos de uso que nos han parecido interesantes y que dadas las prestaciones de coach base bueno pues reúnen unas características muy interesantes para diversos casos de uso hemos querido destacar dos de ellos el primero un poco por novedoso nos ha llamado bastante la atención la posibilidad que tenemos de utilizar este tipo de base de datos coach base para tener el contenido de la información de una aplicación operativa de una aplicación que históricamente o hasta ahora pues siempre estaríamos pensando en una base de datos relacional y empezamos a observar que en determinados casos de negocio y en determinadas funcionalidades en aplicaciones donde por el contenido de la propia operativa que encierran imaginemos pues por ejemplo un tour operador donde los cambios por ejemplo en los servicios o en los tipos de viajes que ofrecen o que están en continuo cambio y esos cambios muchas veces obedecen cambios bastante importantes en lo que sería una base de datos relacional como nos ha explicado Manuel una de las características que tiene el coachbase es precisamente que es muy flexible en el modelo de forma que estos cambios que negocio necesita no dejan de ser cambios que a nivel del contenido de la base de datos en coachbase son sencillos esa flexibilidad del modelo no produce un go to market mucho mayor porque si tuviéramos que esperar y trabajar sobre una base de datos relacional donde estos cambios sí se pueden hacer de hecho se hacen en la actualidad constantemente todos los días pero conllevan más tiempo de desarrollo y de alguna forma adecuar el modelo es mucho más difícil con esta base de datos y con esta característica nos parece que es muy a tener en cuenta en este tipo de circunstancias en este tipo de aplicaciones donde esos cambios operativos son muy rápidos y desde el punto de vista técnico se tienen que cometer de una forma muy rápida muy veloz el siguiente caso es quizá uno de los más típicos y que rápidamente vamos a poder establecer sería ya en un entorno mucho más orientado a un entorno big data un entorno de muchos datos de flujo de datos y nos parece muy interesante todo lo que tiene que ver con el tiempo real ¿por qué? porque una de las características como nos ha contado Manuel es la gran velocidad que tiene en la capacidad de escritura y lectura de los datos este caso por ejemplo nos es muy útil cuando estamos trabajando con volúmenes de datos en tiempo real muy importantes características de estos servicios por ejemplo cualquier análisis en IoT cualquier análisis en tiempo real donde estamos recogiendo información de un flujo de datos constante y esa información tenemos que ser muy rápidos para introducirla en nuestro motor de persistencia en este caso la base de datos que os veis y además tenemos que ser muy rápidos en analizarla y a partir de ahí vincularla pues desde con Machine Learning e incluso como hemos visto en la demo una herramienta de visualización que sea capaz de exportar esos datos de forma muy rápida y muy dinámica para ponerla a disposición de los usuarios en ese sentido tenemos muchas casuísticas como hemos dicho cualquier sistema de IoT cualquier sistema de monitorización que estamos constantemente viendo un determinado evento y en el cual necesitamos desplegar una serie de alertas de una forma muy rápida para poder trabajar sectores como por ejemplo la seguridad sectores como por ejemplo la banca donde estamos monitorizando un montón de transacciones segundo a segundo para todos esos para todos esos casos una base de datos como Coachbase bueno pues nos ayuda mucho y precisamente esa capacidad analítica y capacidad de recoger información muy rápida creemos que es una que hacen de esta herramienta una base de datos con muchísima proyección y con cabida en multitud de casos de uso en este caso sí que mucho más tradicionales como nosotros teníamos enfocada esta base de datos en unos entornos más big data y más volumetrías de datos tanto en velocidad como en volumen mucho más amplios que una base de datos tradicional como veíamos en el caso en el caso uno nada más despedirnos agradecer muchísimo a todos los asistentes al webinar esperamos que haya sido de interés para todos y como siempre podéis estar atentos a nuestra web y a nuestras redes sociales donde os iremos informando de las novedades y nuestras nuevas experiencias en el entorno tecnológico muchas gracias